Si la habilidad de estudiar, entender y responder a la verdad de Dios Es uno de los grandes gozos de la vida Entonces la habilidad y oportunidad de comunicar a otros esta verdad arduamente ganada Es algo que ocupa un segundo lugar, muy cercano al primero Habiendo vivido el poder transformador del Espíritu Santo A través del entendimiento y aplicación de la palabra de Dios Siempre queda un deseo contagioso de compartir esta experiencia con otros Por eso y mucho más Nos dejamos a la consideración de ustedes aquí y ahora Al pastor Adolfo Alejandro Fariña En un enfoque profundo En Colvena 7 TV Dos malhechores crucificados al lado de Jesús Uno de ellos, justificando sus hechos, confrontó a Jesús Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros Más el otro, reconociendo sus hechos, entendiendo que lo que padecía era justo Reconoció la grandeza del Maestro y le dijo Acuérdate de mí cuando entres a reinar A ti te digo, querido amigo, que aquel que se arrepintió alcanzó salvación y vida eterna Porque la Biblia dice en el libro de Proverbios 28.13 El que encubre sus pecados no prosperará Más el que los confiesa y se apalta alcanzará misericordia También el apóstol Juan, en su capítulo 3, verso 36 Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida Sino que la ira de Dios está sobre él Querido amigo, si te has sentido ministrado con estas palabras Y deseas acercarte a Jesús Repite conmigo estas palabras Padre Celestial Gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz por mis pecados Reconozco que he pecado Y que no puedo salvarme a mí mismo Creo que Jesús vino para darme vida Y por fe ahora decido recibirle en mi vida Como Señor y Salvador Te ruego que me concedas el arrepentimiento Que me lleve al conocimiento de la verdad De tal manera que pueda experimentar libertad en Cristo Y ser transformado por la renovación de mi mente Te lo pido en el precioso nombre de Jesús Amén Estuvo con ustedes el pastor Adolfo Fariña En un enfoque sensible al alma Te invito para la próxima reflexión Dos verdugos persiguen a un joven Un joven creyente Un poco apartado de la Biblia Pero con convicciones fijas del cristianismo Van a atracarlo Comienzan a correr detrás de él Aquel joven Yendo por la calle Decide tomar los montes Buscando refugio Para no perder la vida Pasando pedregales Llega una ruina En aquella ruina solitaria Siguen persiguiendo los verdugos A este joven Sucede Que en medio de la ruina Hay una cueva Y aquel joven Despavorido Entra en aquella cueva Y estando allí adentro Se inclina de rodilla Y le dice Señor Yo sé que he fallado Sé que he pecado Delante de ti Pero te pido que me perdones Y que me ayude En esta situación Aquel joven En medio de esa cueva oscura Clama a Dios Por protección Y dice Líbrame Señor Líbrame Señor Mientras tanto Al frente de la cueva Ve una araña Que comienza A tejer 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 Y mientras la araña Está tejiendo Oye sonido De pasos Que se acercan Y vuelve De rodilla A decirle al Señor Señor He confiado en ti Te he pedido Que me ayude Se acercan A matarme Y tú no has hecho nada Sin embargo Seguía mirando La arañita Que estaba Tejiendo Al frente De la cueva Pasando los segundos Los minutos De repente Llegan los verdugos Llegan a la cueva Con armas blancas En las manos Mirando la cueva Uno le dice Al otro No podemos Entrar ahí Porque Las telas de araña Que hay en la cueva Hacen ver Que por ahí Hace mucho Que nadie Ha pasado Si él hubiese Entrado a esa cueva No estuviera No estuviera La tela de araña En la cueva Se fueron Y aquel joven Quedó salvo Las lágrimas Se apoderaron Totalmente De él Y de rodilla Clamaba a Dios Y le decía Señor Perdóname Perdóname Por no haber Confiado en ti Señor Perdóname Señor Porque no pensé Que esa araña La enviaste tú Para que tejiera Frente de la cueva Querido amigo Y querido hermanos Muchos de nosotros Queremos confiar en Dios Y esperar en Dios Pero queremos Recibir la salvación De Dios Como nosotros Queremos Y no como Dios Nos las provee La palabra de Dios Nos habla En el libro de Hebreos Capítulo 10 Verso 35 No Perdáis Pues Vuestra confianza Que tiene Grande galardón Dice el verso 36 Porque Os es necesario La paciencia Para que Habiendo Hecho La voluntad De Dios Obtengáis La Promesa Como vamos A tener La bendición De Dios Y la promesa Si no Confiamos Yo vengo A decirle a alguien En esta noche Es necesario Confiar La salvación Viene de camino Pero tienes Que ser Fier A Dios En la espera Tienes que tener Confianza En el Dios Todopoderoso ¿Cómo debemos Confiar? Sería la pregunta En esta ocasión ¿Cuál es la forma Correcta De confiar En Dios? Porque Necesito Confiar en Dios El ser humano Tiene una necesidad De confiar En Dios En el Dios En el Dios Sobrenatural Aquel Que me creó Aquel Que creó La humanidad Nosotros Necesitamos Confiar En aquel Que todo Lo puede Aquel Que todo Lo ve Aquel Que ven Los secretos Una de la mejor Forma De confiar En el Es Apropiándonos De lo que dice La palabra De Dios El libro De los salmos Capítulo 125 Verso Uno Dice Los que confían En Jehová Son como El monte De Sion Que no se mueve Sino Que permanece Para siempre Así como No se mueve El monte Ni por los Vientos Ni por nada Asimismo Dios te dice En esta noche Debes De confiar La confianza Va a la par Con la seguridad Y con la fe Que es la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no Se ve La fe Es la seguridad De lo que tú Vas a recibir Tienes que estar Seguro De lo que vas A recibir Aquel joven Mientras huía De sus captores Estaba dentro De una cueva Y aunque creía En Dios No confiaba Porque lo que Dios Proveyó Para su salvación No era Realmente Lo que él estaba Esperando Pero a Dios El Todopoderoso Le encanta Sorprendernos Así que No vamos a decirle A Dios Como yo quiero Que él venga En mi auxilio Sencillamente Vamos a saber Esperar En él Cómo debo Confiar En Dios Cuál es la forma Correcta El salmista En el salmo 40 Dice Pacientemente Esperé A Jehová Una de la forma Verdad De saber Confiar en Dios Es esperar Paciente Él dice Pacientemente Esperé A Jehová Y se inclinó A mí Y oyó Mi clamor Y me hizo Sacar Del pozo De la desesperación Note Que el salmista Estaba En un pozo De desesperación Sin embargo Estaba esperando Paciente No sé No sé cuántos De ustedes En este momento Están en un pozo De desesperación Cuántas cosas Esté pasando Por tu mente Ahora Estás angustiado Estás angustiada Está triste Necesita Una salida Y en ese momento En que estás Yo vengo A decirte Que el único Que puede darte La salida A tu problema Se llama El Señor Jesucristo Solamente Que tiene Que saber Esperar Paciente Confiar Siendo Paciente El salmista Dijo Y se inclinó A mí Y oyó Mi clamor Y me hizo Sacar Del pozo De la desesperación Del lodo Cenagoso Puso Mis pies Sobre peña Y enderezó Mis pasos Eso quiere decir Que el lodo Cenagoso Puede significar Las adversidades Los problemas La depresión La deuda Aquellos Aquellas situaciones Que te agobian Sin embargo El salmista Dijo El Señor Puso Mis pies Sobre peña Dios puede hacer Eso contigo Poner tu pie Sobre piedras Para que no te hundas En un mal De llanto Y de dolor Como debo Confiar En Dios A través De esperar Paciente También el salmista Nos habla En el salmo 137 No te impacientes No te impacientes A causa De los malignos Ni tengas Envidia De los que Hacen Iniquidad Porque como hierbas Serán pronto cortados Y como la hierba verde Se secarán El salmista El salmista Te está diciendo No te impaciente No podemos Esperar en Dios Confiado Con impaciencia La impaciencia Y la confianza No van de la mano Si esperamos en Dios Tenemos que estar Tranquilo Esperando Que suceda Porque Dios Dios Si te dijo Que te va a cumplir Él lo va a hacer Porque no hay hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Una de las cualidades Muy importante Para confiar en Dios Es La paciencia La paciencia Es un don Del espíritu Es la tolerancia Es la forma En la que tú Esperas Lo que viene De parte de Dios Tiene la paciencia Que tener La obra Completa Para ser Perfectos Y cabale Dice Santiago Para llegar A la perfección Necesita Que la paciencia Tenga su obra Completa Y para que la paciencia Tenga la obra Completa Es sabiendo Esperar Entender Que lo que yo Necesito De Dios No viene En mi tiempo Sino en el tiempo De Él Que Dios Va a obrar A mi favor Pero en su voluntad Mas no En la mía El mismo Jesús Estando En la En agonía En el Getsemaní Oraba Diciendo Señor Si es posible Pasa de mí Esta copa Pero que no se haga Mi voluntad Sino La tuya El mismo Cristo Nos enseñó Este principio Que la voluntad De Dios Debe prevalecer Por encima De nuestra voluntad Y que entremos En la voluntad Absoluta De Dios Porque muchas veces El Señor Permite cosas En nuestra vida Por lo que es La voluntad Permisiva De Él Por la tanta Sistencia De nosotros Por la desesperación Por cuestionar Al mismo Dios Muchas veces El Señor Nos permite Cosas Pero luego Nos pesa ¿Sabes por qué? Aleluya Por la insistencia Nuestra Entonces En esta noche Yo vengo A hablar De ¿Cuál es La confianza? ¿Cómo debemos Confiar? ¿Cómo debemos Esperar? Ana Aquella mujer Del libro De primera De Samuel La madre De Samuel Supo Confiar en Dios Y yendo Al templo A orar Porque hay gente Que está esperando De Dios Pero no No dedican El tiempo En el altar Llorar En el altar Pedir a Dios En el altar Muchas veces Dios está A punto De darte Lo que tú quieres Pero cuando No ve Movimiento De tu parte Cuando no ve Aleluya Esa dedicación Esa confianza En la espera Entonces Eso hace Que se tarde Un poquito Más La promesa Por eso Es que El escritor A los hebreos Nos dice Porque Os es necesaria La paciencia Para que Habiendo Hecho La voluntad De Dios Obtengamos La promesa La única Manera De tener La promesa Es haciendo La voluntad De Dios Y para hacer La voluntad De Dios Es necesaria La paciencia ¿Cómo debo Confiar? ¿Cuál es La forma Correcta Para yo Confiar? Necesito Entender Que la paciencia Es una virtud Y una Manifestación Del fruto Del espíritu Y que es Necesario Ser paciente Para poder Alcanzar Madurez Una de la Forma De alcanzar La bendición Y la promesa A través De la confianza En Dios Es obteniendo Madurez Y la madurez La obtenemos A través De la paciencia Necesitamos Ser Torelante Necesitamos Tener paciencia Aleluya Para poder Alcanzar La Madurez Es la parte Que utiliza El Espíritu Santo La madurez La paciencia Es lo que el Espíritu Santo Necesita Para mordearte Y enseñarte Verdad Cómo actuar En momentos De desesperación En momentos De ira Es lo que Él necesita Necesitas Ser fuerte Y saber Esperar En Dios Hay muchas Personas Que esperan De Dios Mas no están Confiado En Él Una de La forma De confiar En el Señor Es conocerle A Él Porque hay Personas Que dicen Yo confío En Dios Y yo espero En Él Pero una De las mejores Formas De la cual Yo debo Confiar En Dios Es conocer Aquel En quien Yo confío Y una de La forma De conocerlo Es a través De la palabra De Dios Cuántas Personas Hoy en el Mundo Dicen Confiar En Dios Dicen Creer En Dios Muchos Dicen Que son Somos Todos Hijos De Dios Mas no Todos Somos Hijos De Dios Sino Creación De Dios Hijos De Dios Somos Todos Aquellos Que hemos Entregado Nuestra vida A nuestro Señor Jesucristo Así que Mi querido Hermano Necesita Ser fuerte Para controlarte A ti mismo A la hora De confiar En Dios No debe Desesperarte No debe Comenzar A tocar Puertas A lo loco La única Puerta Que debe Tocar Es la puerta De Dios El Señor Dice Pedid Y se os dará Buscad Y hallarei Tocad Y se le abrirá Cuando el Señor Dice Estas palabras Se está refiriendo Pedid A Dios Tocar A Dios Y se os Abrirá No nos está diciendo Que nosotros Vamos a ir Tocando Puerta Por puerta Pidiendo Pidiendo Ayuda No Al único Que tenemos Que pedirle Es al Señor Jesucristo Inclinar Nuestro Rostro Y pedirle A Él Y esperar Confiado De que vamos A recibir Es la única Manera De confiar En Dios Pidiendo Con fe La confianza Va a la par Con la fe Con la paciencia Y la tolerancia Porque van Porque es un ejercicio Del Espíritu Santo En nuestra vida Debemos ser Mordeado Por Dios A la hora De confiar En el libro De los salmos Capítulo 91 Dice El que habita Al abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente Para yo Morar Bajo la sombra Del omnipotente Yo necesito Habitar Al abrigo Del altísimo Es decir Que si Yo nunca Voy a la iglesia No me congrego Oro Pocas veces Como yo voy A pedir En un momento De dificultad Que el Dios Que yo no Conozco Que el Dios Que yo no le pido Que entonces Me proteja Es una manera Equivocada De confiar Porque lo primero Es Que yo debo Habitar Al abrigo Del altísimo Estar cerca De Dios Orar Y a él Buscar su presencia Entonces Voy a estar Cubierto Bajo su sombra En este tiempo Tan difícil Que estamos viviendo Necesitamos La cobertura De Dios Necesitamos Estar En las manos De él Cuantos tiempos Violentos Están pasando Ahora Cuantos delitos Cuantos Cuantos muertes Muertes en atracos En distintas formas Lo que está pasando Eh Verdad Lo habla La escritura Es cuando Más Necesitamos Estar cerca De Dios Hay una necesidad En nosotros De buscar A Dios Esperar En Dios Confiado De que vamos A recibir Debo confiar En él Porque yo sé Que el Dios Todopoderoso Aquel que nunca Me ha fallado Me va A cumplir Así que Mis queridos Hermanos Es la exhortación Que tenemos En esta noche No dejes De confiar Recuerda Que el Señor Siempre está Esperando Que tú Confíes Y que sea Fiel En la espera Aleluya Y que utilice La paciencia A la hora De esperar En Dios Dios te bendiga Mucho Y Dios te guarde Nos vemos Nos vemos En otra ocasión Bye bye Dos malhechores Crucificados Al lado De Jesús Uno de ellos Justificando Sus hechos Confrontó A Jesús Si eres Hijo de Dios Sálvate A ti mismo Y sálvanos A nosotros Más El otro Reconociendo Sus hechos Entendiendo Que lo que Padecía Era justo Reconoció La grandeza Del maestro Y le dijo Acuérdate De mí Cuando Entres A reinar A ti te digo Querido amigo Que aquel Que se arrepintió Alcanzó Salvación Y vida eterna Porque la Biblia Dice En el libro De proverbios 28 13 El que encubre Sus pecados No prosperará Más El que los Confiesa Y se apalta Alcanzará Misericordia También El apóstol Juan En su capítulo 3 Verso 36 Dice El que cree En el hijo Tiene vida eterna Pero el que rehúsa Creer en el hijo No verá la vida Sino que la ira De Dios Está sobre él Querido amigo Si te has sentido Ministrado Con estas palabras Y deseas Acercarte a Jesús Repite conmigo Estas palabras Padre celestial De tal manera De tal manera Que pueda Experimentar libertad En Cristo Y ser transformado Por la renovación De mi mente Te lo pido En el precioso Nombre de Jesús Amén Estuvo con ustedes El pastor Adolfo Farinha En un enfoque sensible Al alma Te invito Para la próxima Reflexión Este es un canal De televisión digital Que trasciende En las redes sociales Proyectando contenidos De alta calidad Destacando siempre Los valores Y buenas costumbres De los pueblos Desde Santo Domingo Oeste República Dominicana Somos Colmena 7 TV El canal digital Que impacta tu vida A favor de todos Los activistas Que necesitan Su dinero Su 30% Su dinerito El propósito De este programa Es proporcionarles A los ciudadanos Información Veraz y oportuna Para hacer valer Sus derechos Ante la sociedad Comentarios Y entrevistas Noticias De actualidad Informaciones relacionadas Con el medio ambiente La naturaleza Y el desarrollo Sostenible De las naciones Freddy Alejandro En noticias De lunes a viernes De 7 a 8 De la noche De la noche En Colmena 7 TV Los temas De gran trascendencia Que permean En todos los países Del mundo Son tratados De una forma clara Veraz y profesional En el programa Tamo Harto TV Con los comunicadores A Neuris Hernández Y Sandy Encarnación No solo pierda Cada jueves De 4.30 A 6 de la tarde Por supuesto En la gran familia Revidente Colmena 7 TV ¡Suscríbete al canal!